¡Buen día visitantes! ¡Bienvenidos a nuestro Parque Jurásico! Estoy muy orgullosa de ustedes por iniciar este viaje. La vamos a pasar increíble. Y recuerden, si algo nos persigue, ¡corran! Recuerden que durante nuestro recorrido no podrán alimentar a los dinosaurios. Deberán guardar distancia prudente con cada especie que veremos. ¡Eso es! No es un juego, son animales peligrosos. Esto va a ser alucinante. ¡Que inicie el recorrido!